esto es una cuestión cultural avanzamos todos avanzamos todos a la vez yo me criaron mis padres con unos valores con unas normas y realmente ahora no son las mismas que por ejemplo tienen mis tres hermanas con sus respectivas parejas y demás es que avanzamos todos y aquí parece que hay unas radicales son unas radicales que han decidido de alguna manera segregar de señalar a un sexo como el culpable de todos los males y realmente aquí avanzamos todos y es que no hay distinción de sexos no es lo mismo en los años 50 que ahora mismo los años 20 que por mucho que lo intenta irene montero no nos van a enfrentar